Recuerden mis queridos cracks que tienen un grupo de whatsapp en donde pueden comprar las monedas mas baratas para su pez mobile En enlace en la de... Mis queridos cracks nos creamos un canal de clips en donde vamos a subir en videos cortos lo mejor de este canal ok Para que lo tengamos ahí de recuerdo y toda la onda Así es que suscríbete abajo lo voy a dejar en el primer comentario Y chicos los primeros suscriptores ahí a lo mejor mañana que es día domingo les estaré regalando suscripciones por twitch Así es que atentos Lo primero mis queridos cracks vamos a tener las mismas leyendas ok Recuerden que este box draw va hasta el día 25 ojito 25 en este caso de octubre Con lo cual mis queridos cracks pues a ver tragedia no tragedia porque mira ahí toda la cantidad de jugadores lamentables que tenemos Así es que chicos si te interesa intenten sacar estos cracks pero la verdad es que un poquito lamentable En cuestión Iconic Woman chicos esta semana han salido los del Barcelona Con lo cual continúo con mi predicción de los próximos tres en este caso que podrían salir Roma sería el primero ya que no ha salido hace tiempo Les comenté en este caso a ver hace unos días también Con lo cual a mi me encantaría que salga por Cafú el mejor lateral derecho del juego Veremos si lo traen el otro candidato es el Chelsea con sus dos jugadores ahí lamentables Peter Sech y el gran Lampard y el último sería el gran Lombardia o sea el Inter que tampoco ha salido hace mucho tiempo ya Con lo cual mis queridos cracks los señores de Konami deberían de colocar a cualquiera de estos tres La semana pasada llegó Barcelona esta semana yo creo cualquiera de estos tres puede llegar Y si no llegan estos Konami yo no sé porque estos de acá no lo ha sacado hace tiempo así es que veremos si le atinamos esta semana Pasamos mis queridos cracks al tema de los Match Day El día de mañana salen dos nuevamente con lo cual en este caso vamos a tener ahí la Konami Cup nuevamente Esto la verdad es que es un poquito lamentable porque lo mismo colocan 100 moneditas y toda la onda A ver Konami cierto estamos ya en una temporada en donde o bueno en unos días en donde ya el juego está muerto Pero colócanos algo interesante no nos puede sacar la misma basura de siempre Por otra parte también tendremos en este caso el otro Match Day no el otro Match Day ahí Que te van a dar también 100 moneditas con lo cual 200 moneditas vas a tener Así es que mi querido crack pues algo es algo Pasamos ya mis queridos cracks a Login Campaña que va a salir el día de hoy Lo han denominado en este caso Octubre Login Campaña En donde mis queridos cracks por 7 días van a regalar alrededor de 1000 en este caso EFootball Points ok A ver sinceramente los EFootball Points van a ser muy importantes en la nueva temporada Con lo cual mis queridos cracks aprovechen esto ok Cada día como vengan van a regalar 100, 100, 100, 100 El sexto día 200 y el séptimo día 300 Todos los días hay que entrar 9 de la noche hora perón al juego o durante el día Y te las van a dar pero lo que me voy a centrar acá es en una peculiaridad Mis queridos cracks si nos vamos a la fecha se van a dar cuenta que inicia el día O sea inicia para los de Sudamérica domingo Domingo en este caso que sería 17 Para los de Europa sería 18 Y mis queridos cracks finaliza el día 1 de noviembre Con lo cual mis queridos cracks podemos ir descartando ya que el EFootball Mobile va a llegar en octubre Imposible porque los señores de Konami van a lanzar esta campaña hasta el día En este caso 1 de noviembre Con lo cual mis queridos cracks tragedia Yo creo que el EFootball Mobile podría llegar No lo sé el 11 de noviembre Yo creo que es la fecha estimada Y mis queridos cracks una pena porque yo pensaba que iba a salir a finales de este mes Lo habíamos ido más o menos diciendo por diferentes videos Pero mis queridos cracks ya con esta campaña nos confirman que en octubre es imposible que salga Así es que mis queridos cracks les seguiré manteniendo al tanto No olviden suscribirse al nuevo canal Estaré ahí regalando corazoncitos Anotando los nombres para hacer por ahí un sorteo guapo con ustedes Y nada que Dios me los bendiga grandemente Y nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal!